2 cucharadas de avena, 1 clara de huevo, 1 cucharada de mermelada, muchos trozos de fruta y trozos pequeños de chocolate Objetos, 1 cuchara, 1 bol, papel de horno, un plato y el microondas Primero, echar en el bol la avena y la clara de huevo y remover con la cuchara Segundo, echar la mezcla en el plato con papel de horno y repartir la mezcla con la cuchara Tercero, meter el plato con la mezcla al microondas y calentar durante 3 minutos y sacar el plato del microondas Último, sacar el plato con la mezcla del microondas y poner encima de la mezcla la mermelada, la fruta y el chocolate Y a comer Y a comer Gracias.